Y los saludos para toda mi raza chatina Allá en Santa Cruz de Peniclahuaca Voy a cantarle señores esta bonita chilena Para el barrio de Jesús donde hay gente pachanguera Voy a cantarle señores esta bonita chilena Para el barrio de Jesús donde hay gente pachanguera Barrio de Jesús hay gente de Peniclahuaca Gente muy trabajadora y de bonitas muchachas Barrio de Jesús hay gente de Peniclahuaca Gente muy trabajadora y de bonitas muchachas Se celebra el cuarto viernes Tata Chuy y Samaritana Todos juntos muy alegres a ese barrio lo acompañan Se celebra el cuarto viernes Tata Chuy y Samaritana Todos juntos muy alegres a ese barrio lo acompañan Barrio de Jesús hay gente de Peniclahuaca Gente muy trabajadora y de bonitas muchachas Barrio de Jesús hay gente de Peniclahuaca Gente muy trabajadora y de bonitas muchachas Año del 99 Desapecha a la vez Abrió su primer calle Llamada Antonio Valdés Barrio de Jesús hay gente de Peniclahuaca Año del 99 Desapecha a la vez Abrió su primer calle Llamada Antonio Valdés Barrio de Jesús hay gente de Peniclahuaca Gente muy trabajadora y de bonitas muchachas Barrio de Jesús hay gente de Peniclahuaca Gente muy trabajadora y de bonitas muchachas Y así lo zapatea mi gente Y así lo zapatea mi gente Y así lo zapatea mi gente Allá en el barrio de Jesús Allá en el barrio de Jesús Allá en el de Peniclahuaca En el año 2015 Un preescolar construyeron Un hombre con Sebas con celos Con mucho esfuerzo lo hicieron En el año 2015 Un preescolar construyeron Un hombre con Sebas con celos Con mucho esfuerzo lo hicieron Barrio de Jesús hay gente de Peniclahuaca Gente muy trabajadora y de bonitas muchachas Barrio de Jesús hay gente de Peniclahuaca Gente muy trabajadora y de bonitas muchachas Música Cooperaciones y Tequios aportaron las familias Año 2019 construyeron su capilla Barrio de Jesús hay gente de Peniclahuaca Gente muy trabajadora y de bonitas muchachas Barrio de Jesús hay gente de Peniclahuaca Gente muy trabajadora y de bonitas muchachas Música Cada año es la costumbre cambian de coordinador Con comida, baile y cohetes si se los permite Dios Cada año es la costumbre cambian de coordinador Con comida, baile y cohetes si se los permite Dios Barrio de Jesús hay gente de Peniclahuaca Gente muy trabajadora y de bonitas muchachas Barrio de Jesús hay gente de Peniclahuaca Gente muy trabajadora y de bonitas muchachas Música Ya me despido señores con gusto ya les canté A este barrio de Jesús algún día yo volveré Barrio de Jesús hay gente de Peniclahuaca Gente muy trabajadora y de bonitas muchachas Barrio de Jesús hay gente de Peniclahuaca Gente muy trabajadora y de bonitas muchachas Música 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 Música